Hola que tal amigos de Flow Teichero, bienvenidos una vez más a Flow Teichero, tu canal de noticias con Flow Si señores, hoy tenemos bastantes noticias, unas buenas, unas malas, unas más o menos Pero como siempre yo les traigo acá las noticias y las tengo que tener entretenidos en esta cuarentena Traemos bastantes noticias y vamos a empezar de una vez por Alex Gárgola Que hace una publicación bien breve pero que es interesante saber Así que vamos a ver la primera noticia que fue lo que publicó Alex Gárgola Y Alex Gárgola coloca este 2020 prepárate para un álbum forever By Rimas Entonces ahí está parece que se viene algo bueno este 2020 Alex Gárgola siempre también estando detrás de la escena siempre trae cosas interesantes Así que esperemos que este 20 termine mejor de lo que ya va Otra noticia interesante que me pareció de verdad interesante es la unión de unos que estaban casi unidos Pero no oficialmente que ya lo hicieron oficial y ya vamos a ver un video Y la siguiente publicación es Casper Mágico y Nio García Así que vamos a ver Y Nio García coloca Now or Never O sea ahora o nunca Y dice nos estamos encargando de que sea el mejor álbum de dúo en estos tiempos Mientras sigan disfrutando de Bandida que ya va por sus 8 millones en YouTube ¿Qué te parece entonces esta unión ya oficial de Casper Mágico y Nio García? ¿Crees que era justo y necesario? Mucha gente también vi que le escribían que Darell debería estar ahí Y más bien de hacer un dúo, hacer como un trigo Porque saben que ellos creo que se catapultaron cuando cantaban los tres juntos Déjalo acá en los comentarios si tú piensas igual Otro que hizo una publicación bastante peculiar es Arcángel en su Twitter Que prácticamente quiere ir a Puerto Rico, terminar de mezclar los favoritos dos Pero también dice que él no ha cambiado, sigue siendo el mismo Así que vamos a ver la siguiente publicación que haría la maravilla Arcángel primero tuitea y dice quiero ir a Puerto Rico Luego dice contramano cualquiera baja y mezcla los favoritos por allá en PR Y por último coloca hay quienes ponen estados que les pegan a ellos mismos De este lado siempre firme, nunca he cambiado de pensar ni de forma de ser para alcanzar lo prometido ¿Qué te parece entonces ese análisis o esas publicaciones que está haciendo Arcángel? Déjalo acá en los comentarios y también que todo el mundo está esperando que se termine en los favoritos Me imagino que él quiere mezclarlo allá en su tierra PR Pero bueno vamos a esperar que pase todo esto porque también mucha gente quiere viajar Y hacer sus cosas o su vida como la venía haciendo antes de la cuarentena Otro que está bien tranquilo, bien chilling, yo le he traído también últimamente noticias de él Es el lápiz consciente que le voy a poner un freestyle ahí bien corto Espero que no me lo bajen por eso lo voy a picar Y los videos también que voy a poner aquí lo voy a picar Porque recuerden que YouTube y el copyright creo que joden mucho Así que vamos a ver la siguiente o el siguiente freestyle que publicaría el lápiz consciente ¿Qué tal señores? ¿Qué te pareció? Y para estar todavía en la misma onda también encontré un free que me pareció bien interesante Porque prácticamente en este free Mike Tower dice que a él lo bajan de las canciones Porque parece que brilla más que la misma persona que lo invita a los remixes Quizás esto es como un rapagazo para Brian Mayer, no lo sabemos Pero recuérdate que yo te dejé un video explicándote todo y de dónde empezó la tiradera a Brian Mayer Así que puedes ir a chequearlo luego de terminar la noticia de hoy Así que vamos a ver el siguiente free que lanzaría Mike Tower ¿Qué tal señores? ¿Qué te pareció? Déjalo acá en los comentarios Y volviendo al tema de Brian Mayer Parece que nadie quiere dejar en paz a Brian Mayer, de verdad En esta oportunidad es el Cherry, un artista de pública dominicana Espero y yo me imagino que muchos de ustedes lo hayan escuchado Así que vamos a ver el siguiente video que este artista hiciera Porque también le quiere tirar a Brian Mayer Oye que lo que es eso, mis sicarios, estoy en una villa ahora mismo Tú el que me tira, tú sabes que se va de culo, se ven mierda Brian Mayer, tú estás como hablando mucha pupú Como que estás hablando mucha mierda La gente me dijo, hablo a la tiradera Brian Mayer Si ponen 5 mil comentarios aquí, se las suelto con tu video Es para que él deje su... ¿Qué es lo que está pasando? A nivel de tiradera, suelten eso que fui yo que empecé con esa vuelta Para no meterte en la piscina Y ahí está señoras, ahora sí, hablando también de tiraderas Y una de las principales de la noticia del día de hoy Es que Elio de Mafia Boy le tiró a Franco el Gorila Recuerden que yo le había traído también una noticia Donde este le decía que le quería tirar De hecho le escribió antes de tirarle al mismo Franco Y Franco le decía que no, que lo quería más bien conmigo Esto y lo otro Pero parece que esto no le importó E igual le tiró Y se formó un semi-revolu Que ya se lo voy a traer de todo esto Pero entonces vamos a ver primero la publicación Y los textos donde hablarían Le hizo varios screenshots En las conversaciones que tuvo Elio con Franco También le voy a poner una estrofa Obviamente de esta tiradera Y luego vamos a ver que Fueran las publicaciones que hizo Franco el Gorila Así que empecemos con Elio, el Mafia Boy Elio le hace un screenshot A la conversación que tiene con Franco el Gorila Donde le llama Barón Rojo Y Franco le escribe Cabrón, ¿qué le pasó a tus barras estrellas? Cabrón, yo que pensé que ibas a matar la liga Te voy a dar otra oportunidad La próxima si quieres te la escribo o dale Escribe otra y después me hablas cuando la tengas Te voy a dar ventaja de dos alante Y después te voy a contestar para darte pauta Charro, cabrón Pero eso sí La boca te la voy a romper igual De eso no hay duda El coloca Estará mordido el pana Y luego abajo también coloca Cabrón, tú sabes Lo más hijo de Que si Wishi me hubiese metido las manos Lo acepto Pero eso nunca pasó Tú y tus informantes, cabrón Son una Y abajo le coloca Yo te voy a desmantelar sin tirarte ¿Sabes? Lo más cabrón Es que en tu vida Has visto cuatro mil pesos juntos Cabrón Tú ni una sola barra buena tienes Luego lo coloca Porquería es la tiradera esa Haz otra, dale Pa' ver si me animo Antón, dale Tienes otro chance Hasta ahora tú y Mayer Están compitiendo con la tiradera Más mierda de la historia del género Y se pregunta Moldío Y él le escribió Vas a sentir la presión Y no te voy a decir más na Lo demás No tendrás que escuchar Esto no se trata de posición Ni mucho menos drama Se trata de medir Y ver si en verdad Tú la tienes Como dices que la tienes Yo sé Y la gente sabe Que en el rap Es el maleanteo Siempre te la he tenido El mafia El rap Tranquila Tú no ganas Ni tirándome yo mismo Yo soy de P F***ing Art Papi Después de esta Vanga Con Bodigal Te pusiste a hacerte el macho Y te tuviste que mudar Me roncaste Y yo te tuve que retirar Entonces señores ¿Qué te parece también Entonces esta tiradera Que tiene Elio Y Franco Y la que le acaba de sacar Disculpen a veces Pero es que Verdad Muchas veces Ellos escriben Bastante mal Y me trato A veces de entender Lo que escriben los artistas Así que vamos a ver también Lo que escribió Franco Que muchos Tienen que acomodar Este La ortografía Pero vamos a ver La siguiente publicación Que haría Franco El gorila También tirándole Por sus hitores Primero le coloca Te juro Que yo soy loco Con tirar Y que me tiren Pero coño mano A el chata Se le fue la mano De charro Cabrón Te pareces a Coscu En el 2012 Coño Lo único que te voy a decir Es que esa mierda Ni gana de contestar Dan Mírate un espejo Y di por qué soy tan mediocre Y lo que te dije De las duchas vaginales Es serio Para que deje de estar Tragando El mafia era guambo Tú eres un infeliz No te voy a tirar Pero yo sé Donde tú estás Cuando te parta la boca Lo voy a grabar Y te voy a subir Para que cojas pauta De verdad Este cabrón Es el único compositor Que tiene el género Que aparte de ser escritor Supuestamente Es alicatón El de los Andao Y pa colmo Frontea A ti te atacó El coronavirus Fue celebrado No respiratorio Cabrón Yo sé que tú me lees Y que tus fanáticos Son mis fanáticos Y te van a decir Que te dedique tiempo Así que disfrútalo Cabrón No te creas Que porque mencionaste Al masturbaburro Mataste Hasta el masturbaburro Si se pone para ti Barre Luego coloca Eres tan mediocre Que no sé Como puñeta Fuiste que el primero Que llegó al óvulo De tu mai Cabrón Eso es que ni Desde las bolas De tu pai Te querían Y te sacaron Para el carajo Te dije Infeliz No me faltes El respeto Haz todas las tiraderas De mierda que quieras Pero a mi mai La respetas Ya normal De lo que quieras Tú y yo Vamos a guayar igual Y por último Franco coloca Esto viene de camino Para el que quiera fuego Solo por deporte Bueno ahí está señores ¿Qué piensas entonces De esta tiradera De ello El Mafia Boy Contra Franco el Gorilla Y todo esto Que se están diciendo Yo creo que Franco Si le va a terminar Tirando O al menos En este freestyle Va a soltar Algún rafagazo Déjalo aquí Si tú piensas igual Y ahora cambiamos de tema Y vamos a ver Que Daddy Yankee Que el Franco También este Prácticamente Lo repitió Lo repitió Pero Daddy Yankee Hace una historia Donde dice que Él prácticamente No tiene que decir Que es este El mejor Así con la siguiente Publicación lo dijo Así que vamos a ver Yankee publica La siguiente historia Y dice Lo sabías En esta carrera de velocidad Se quería averiguar Si los galgos Eran más rápidos Que los guepardos Pero el guepardo No se movió Y se quedó En el mismo sitio Las personas Le preguntaron Al organizador De la carrera Que sucedía Y él solo Los miró Y respondió A veces Tratar de demostrar Que eres el mejor Es solo un insulto Y ya estamos casi terminando Pero sin antes Traerles una noticia De Tecachi Porque se hace La siguiente pregunta La canción que viene Que él va a soltar El viernes Parece que es Con Futuring Que parece que son Dos personas Y le está preguntando A la gente Que si adivinan Lo va a invitar Para su casa Así que vamos a ver La siguiente publicación Que haría Tecachi 6ix9 Tecachi escribe New Sunday's Fridays Can you get the future Y también escribe The winner gets to come to my house Y así señores Tú también quieres adivinar Con quién se viene Ese future En esta nueva canción Que tiene Tecachi Será con Anuel Déjalo acá En los comentarios Sería bastante impresionante Si esto llega a pasar Y ya para finalizar Como siempre Les traigo Algo bien positivo Luego de esta guerra Y toda esta tiradera Obviamente Le tengo a Tito el Bambino Que si es una pregunta En qué estás invirtiendo Tu tiempo Así que vamos a ver Que rico Que rico Que rico Es respirar aire frejo Así que Siempre hay tiempo Para un momento Que tú estás haciendo Con tu tiempo Donde lo estás invirtiendo Dime 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 Háblame Dime Háblame Inviertelo En tu vida espiritual En tu vida física Porque esa inversión Nunca Nunca Traerá una mala No sé clase Así que dale para adelante Y ya con esto Llegamos al final De la noticia Del día de hoy Señores Espero que les haya gustado Recuerda comentarlo Dejarlo aquí Tu like En los comentarios Comentar Que siempre estoy pendiente Ahí respondiéndolo Seguirme en Instagram También como Arroba Flotisiero Es que Flot Se acompaña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!